¡Suscríbete al canal! 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 Mejor que otros años, tal vez. Sí, la verdad, sí. He visto bastantes cosplayers. Ha estado todo muy movido. Qué bueno, qué becha. ¿Desde cuándo estás aquí? Desde las 11 y media, o 11, por ahí. Ok. Pura bella. Gracias por comentarios. ¿Alguna sugerencia o algo a la gente de Imperio de Anime? Excelente el evento. Les agradecemos mucho la oportunidad que nos dan de venir. Y darnos un tiempo de diversificación. Ok, pura bella, man. Pura bella. Muchas gracias. Un saludo ahí a la gente. Bueno, esto es un evento familiar y aquí nos topamos a... ¿Cómo se llama usted, doctor? Daniel. Yo soy Daniel y él es Leandro, mi sobrino. Pura bella, man. Una pregunta. ¿Cómo ha visto el evento hoy, no? Me ha gustado mucho. Hay una buena cantidad de cosplayers. La organización ha estado genial. Hay varios estantes para conseguir cosas. Buenísimo. Ha estado todo. Sí, sí. Excelente, excelente. ¿Alguna sugerencia o algo a la gente de Imperio de Anime? Me gustaría ver un poquillo más de stands de comidas, tal vez. Ok, tal vez de otras personas, tal vez. Correcto. Ok, pura bella, man. Muchas gracias. Y un saludo a la gente ahí, pura bella. Un saludo para todos y ojalá que estén disfrutando mucho. ¿Cómo ha visto la venta hoy? Excelente, man. Todo está muy bien. Los cosplays están excelentes. Entonces, la gente con una actitud muy buena nota. ¿Que le falta algo? No sé. ¿O lo has visto bien, sinceramente? Lo he visto muy bien. Todo. ¿Mejor que otros años? En realidad, sí. Sí, hemos visto nosotros que está llenísimo. Todo está barba. Está más lleno y la cosa sería, no sé, como la entrada más barata. Tal vez un poquito más barata. Sí, claro. Sí, sí. El punto de vista es bastante bueno, man. Puro bella. Muchas gracias, man, por su nota y su comentario. Buena nota, man. Gracias. No te aprenderá. Para que yo no traigo una última línea de, por ser así, no me hagas la única vez. Si los sueños se van, el cosmos se guiará, ellos van a gustar. Vean, los sueños van a estar así, daré su libertad y rigen y el Cristo. Y me voy a fairnar. ¡Sense ya! 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 ¡Unidos por su fuerza! ¡Sense ya! ¡Y queda su luz hasta el final! Por la convicción aún de lo que no se ve por la fe la certeza lo que esperas llegará en la eternidad hay un lugar para ti si tú crees en verdad su luz claras y venga ¡Suscríbete al canal!